¿Qué está pasando con el COVID-19 a la fecha finalizando este mes de julio del 2020? Ya entramos en la fase de mitigación. Esto no quiere decir que el virus haya bajado su peligrosidad. Esto quiere decir que hay que tratar de mitigar, de disminuir la catástrofe que se viene en las siguientes semanas. La transmisión del virus ya es local. Esto quiere decir que para que usted se infecte, no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. Todos, todos son potenciales portadores del virus en este momento y esa es la gravedad a la que nos vamos a enfrentar. Ahora, en este momento es cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Ahora más que nunca no deben salir a la calle absolutamente a nada. No deben recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. Ojo, muy importante, no visitas, no amigos, no visitas entre familiares. Todo aquello que reciba a domicilio debe ser desinfectado en totalidad. Las bolsas, las frutas, los paquetes, todo. Siempre piense que en todo y que todas las personas están infectadas. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España o como la de Italia. Cuando aumente los casos de manera exagerada, con números que nos parecen ilógicos pero serán ciertos, se debe hacer inmediatamente otro aislamiento más riguroso, porque se va a volver incontrolable. Recuerden muy bien que no es el gobierno el culpable, no es el personal de salud el culpable, no son los bomberos, no son los policías, no son los militares, no son los médicos, no es el alcalde, no es el presidente, no es la gobernadora. Aquí nadie es el culpable. Los únicos culpables van a ser aquellos que se creen revivos, los muy inteligentes, los que no les importó el bienestar de los demás. No nos va a matar el coronavirus, nos va a matar la ignorancia, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la falta de respetar las leyes para esta protección. Y si te contagias y vas a urgencias en tu EPS y no te atienden rápido, no comiences a publicar en redes sociales lo mal que te atendieron. Recuerda que el único responsable eres tú. Tú también eres el responsable directo. Recuerda que si no logramos controlar la expansión del virus, la economía se va a frenar aún mucho más. Recuerda que si todos, pero de verdad, todos somos todos, todos usáramos tapabocas, nos laváramos mucho más las manos, estamos a dos metros de distancia de los demás, desde el más humilde que está en la calle hasta el gerente que está laborando, el virus disminuye. Y esto es responsabilidad tuya, mía y de todos, por no seguir las indicaciones que han venido impartiendo las autoridades de los diferentes gobiernos de los diferentes países. Todo el personal de salud ha hecho lo máximo, han ofrecido hasta sus propias vidas para ayudarnos a todos. Nada, nada vale más que nuestra propia salud. Después de que algo pase, ya no vengas a hacerte la víctima o que no fue contigo. No sabemos cuándo va a empezar a disminuir esta curva de crecimiento exponencial del virus. No ha empezado a bajar la curva y ahora van a venir los cambios de temperatura. Unos días llueve, otros días sale el sol y con esto habrán más infecciones respiratorias, con los abuelitos, con los mayores, los niños. Y este panorama puede generar confusión, porque van a pretender ir a urgencias pensando que es coronavirus y se van a contagiar allí. O paramos ahora o después ya no habrá otra oportunidad. No pensemos en qué se hizo mal. Antes pensemos en qué podemos hacer bien a partir de ahora para que no nos infectemos. Quédate en casa y envíale este video a todos tus amigos y familiares para que sean conscientes de lo que está pasando.